El género romántico es mi favorito para sacar a las muchachas a bailar, las muchachas a bailar. El género romántico es mi favorito para sacar a las muchachas a bailar, las muchachas a bailar. El género romántico es mi favorito para sacar a las muchachas a bailar, las muchachas a bailar. El género romántico es mi favorito para sacar a las muchachas a bailar, las muchachas a bailar. Mi paz a medias y tacón, todas las bodas la mejor, si quieres mi atención llamar, si quieres mi atención llamar. El género romántico es mi favorito para sacar a las muchachas a bailar, las muchachas a bailar. Mi paz a medias y tacón, todas las muchachas a bailar. Mi paz a medias y tacón, todas las muchachas a bailar. Gracias.